Bueno, la idea es mostrarles un resumen de esta técnica, Emotional Freedom Technique. No es la técnica completa, porque no nos da el tiempo para hacerla completa, pero con este resumen pueden ver ya resultados al terminar la técnica y cuanto más practiques, más resultados puedes ver. Al inicio hay un punto que duele, que está en los dos lados del cuerpo. Encontrarlo es fácil, pones tu mano así, cuatro dedos así, en la clavícula, que es este hueso que tenemos aquí, y bajas la mano, donde cae el dedo chiquito, o sea, como unos cuatro dedos de baja clavícula, hay una zona que duele, se llama zona de dolor, que buscas y como pincha, duele. Tienes que hacerte muy fuerte, pero donde más molesta, ahí te quedas, y suave haces este masaje circular. Solo de un lado. Sí, no hace falta de los dos, solo de un lado. Y luego, piensas la emoción, en este caso puede ser emoción, creencia, algún dolor, como dolor de cabeza, contractura, pero piensas en la emoción que quieres trabajar. Me gustaría que hoy te enfoques en una emoción, porque con todo lo que está pasando en el mundo, hay mucho miedo, mucha ansiedad, incertidumbre, entonces son las más generalizadas esas emociones, pero si quieres trabajar un enojo, o angustia, o tristeza, también puedes hacerlo. Y la idea es, al mismo tiempo que vamos a hacer el tapping, dices tu frase. La frase es, aunque sienta miedo a... Y ahí tú dices, ¿a qué le tienes miedo? O aunque sienta ansiedad por tal cosa. Dices tu frase, te la puedes anotar o acordar. Luego me acepto total y completamente. Y elijo, y eliges algo positivo. ¿Cómo te gustaría sentirte en positivo? Contrario a lo negativo, que estás trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando un miedo, aunque sienta miedo a tal cosa, me acepto total y completamente, y elijo estar en paz, confiar, estar tranquilo. Lo contrario, el miedo. Y esa es tu frase, que va a ser siempre igual. Y la repites, cuando terminas, cambias de punto. Lo voy a hacer junto a ustedes, para que lo hagamos al mismo tiempo. Te enfocas en cuánto te molesta esa emoción. Eso es importante, ponerle un puntaje de 0 a 10. 0 es no me molesta, 0 intensidad. 10 es lo máximo de intensidad. Entonces, te tomas unos segundos para, cerrando los ojos, te concentras mejor. ¿Cuánto está de intensidad el miedo, la ansiedad, el enojo, lo que quieras trabajar? Puede haber imágenes que representan esa emoción, o una sensación física. Te fijas, ¿cuánto me molesta de 0 a 10? Te tomas unos segundos para identificarlo. Y comenzamos con la técnica. El primer punto es aquí. Si doblas la mano, es el ángulo de 90 grados, en el canto de la mano. En cualquiera de las manos es indistinto. Con dos dedos de una, le pegas ahí. Y puedes repetirlo en voz alta o en voz baja. Aunque sienta miedo a, o ansiedad a D, me acepto total y completamente, y elijo, y dicen la emoción positiva, estar en paz, confiar, estar tranquilo, saber que todo va a estar bien, lo que te gustaría en positivo. Tres veces. En este punto es tres veces la frase. Dos veces más. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo, y dices lo que quieres elegir. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Bien, ya hicimos tres veces. Ahora, una vez por punto. Entre cejos, donde se unirían las cejas, ahí. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Ahora acá, costado de los ojos, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Ahora abajo de los ojos, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Ahora abajo nariz, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Luego, donde están las clavículas, bajas dos centímetros, de las cabezas de las clavículas, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Luego, con las palmas de las manos, abajo de las axilas, como si te abrazaras a ti mismo, y hay dos puntos de acupuntura, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Ahora debajo de los pectorales, o de las costillas, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Ahora en la punta de los dedos, de cualquier mano, así, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, y elijo. Otro dedo, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente, Y elijo Aunque sienta miedo Me acepto total y completamente Y elijo Aunque sienta miedo Este es de abajo para arriba Sí, es el único que va de abajo hacia arriba, el anular Me acepto total y completamente Y elijo Aunque sienta miedo Me acepto total y completamente Y elijo Y termino donde empecé, en el canto de la mano Aunque sienta miedo Me acepto total y completamente Y elijo Y ahí descruzas las manos y las piernas Respiras Tres veces Inhalas por la nariz Boca cerrada al inhalar Puedes exhalar por la boca o por la nariz Pero inhalas siempre por la nariz Y te fijas Cómo está ahora Cómo te sientes Cómo está tu mente Tus emociones Tu cuerpo Cuánto le pones ahora De cero a diez Piensas en el miedo O en la ansiedad O en la emoción Que has trabajado Te fijas cómo te sientes En general Y le vuelves a poner un puntaje Y así Todas las veces que quieras Hasta que baje a cero La idea es que baje a cero Y ahí pasas a otro tema Una creencia negativa Una emoción negativa Un recuerdo doloroso Un miedo futuro Que tiene imágenes negativas La idea es que lo practiques Hasta que llegues a cero Es casi la mitad de la técnica Un poquito más de la mitad Bueno, no da el tiempo Pero ya con eso Puedes lograr Grandes resultados La verdad es que está increíble Yo lo he usado Para dolores de cabeza Lo he usado también Con mis hijos Yo no sé si es un tema Que pasa una vez O si se tiene que hacer Frecuentemente Pero Pues yo La verdad es que Al menos en mi persona Sí he tenido resultados Con este tipo de técnicas Buenísimo Sí Y los niños Lo aprenden muy rápido Porque no tienen paradigmas Limitantes Ni prejuicios Los niños Y los niños